Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida al canal Desde Mi Jardín. Les mando un afectuoso saludo y espero se encuentren muy bien para que me acompañen en un video más donde voy a estar hablando sobre los beneficios y cultivos de la planta el nopal. Si es la primera vez que visitas mi canal y no te has suscrito, te invito para que lo hagas. No olvides de darme un me gusta y espero que te quedes conmigo hasta el final de este video. Comencemos. El nopal es una planta arbustiva del género opuntia, perteneciente a la familia botánica de las cactáceas. Es nativa de México, donde se halla la mayor cantidad de géneros y especies, aunque existen varios géneros de nopales en todo el continente americano. Además, esta cactácea ha sido naturalizada y cultivada en otros países, especialmente España, Italia y África del Norte. Los nopales son plantas carnosas, arbóreas y cuyos tallos son planos de color verde. Tienen de dos tipos de espinas, unas largas y duras y otras cortas y finas. Estos míos tienen las espinas largas y duras. Se trata de plantas perenes, que pueden ser silvestres o cultivadas. Las pencas del nopal contienen una alta concentración de potasio, calcio y magnesio, los cuales son minerales que juegan un papel importante en nuestros huesos. También contienen una buena calidad de fibras que brindan beneficios a la salud. Yo cultive mis nopales por medio de pencas. Preparé la tierra. Se hace un orificio y hay que seleccionar una penca en buen estado. Se tiene que introducir a la tierra aproximadamente 5 centímetros. Esta tiene que quedar verticalmente. No debemos de regar a la penca hasta que ésta haya desarrollado unas raíces fuertes. La planta tomará el líquido que necesita del depósito que tiene en sí misma. Tenemos que tener paciencia para poder disfrutar de los nopales, verlos crecer y después cosechar esas pencas y sus frutos. Año con año, yo retiro todas sus pencas nuevas. Con ellas, preparo diferentes platillos en la cocina. Hago ensaladas, diferentes guisados o si quiero, también las puedo regalar a mis familiares. De aquí he tomado pencas para propagar al nopal. Tenemos que tener cuidado de irle retirando sus pencas nuevas porque él crece demasiado rápido. Y si no le quitamos pencas, éste puede ser un poco invasivo. A la ensalada de nopal, yo le agrego tomate, cebolla, queso, cilantro y un poco de chile. Ésta se revuelve y se le agrega un poquito de pimienta y sal. Queda exquisita. También se puede consumir crudo el nopal. Se pueden hacer licuados. Únicamente hay que agregarle el jugo de naranja natural, piña, apio y nopal. Es muy beneficioso para controlar el azúcar. Son muchos los beneficios que nos aporta esta maravillosa planta. Además, es muy fácil de cuidar y de mantener. Yo les recomiendo que tengan su nopal en su jardín. Así lo consumen cada año. Es un nopal orgánico. Yo sembré al nopal en una tierra para macetas y le agregué un poco de arena. De esta manera, es una tierra drenante. Que ayuda a que el agua no se haga encharcamiento. Por lo tanto, estamos protegiendo a esas raíces para evitar que se vayan a pudrir. Al momento de limpiar las pencas del nopal, hay que tener mucho cuidado. Mi esposo las coloca en la tabla de cortar. Con una mano las detiene y con la otra, las va limpiando suavemente con un cuchillo bien afilado. Ya cuando ha terminado, las lleva al grifo del agua y las enjuaga con mucho cuidado. Para asegurarse que se han retirado todas las espinas. Ya después, comienza a cortarlas en cuadritos. Las colocamos en unos recipientes de plástico y las conservo en el refrigerador. Hay que cocinarse pronto, porque el nopal se puede echar a perder. Es cuando yo lo utilizo para hacer diferentes guisos en la cocina. El nopal es muy usado en la gastronomía mexicana. Pongo una cacerola al fuego, espero aproximadamente un minuto para que ésta se caliente. Una vez que se ha calentado la cacerola, voy a cocinar una carne de cerdo, que voy a sazonar con ajo en polvo. La dejo suficiente tiempo en la lumbre para que ésta se coza perfectamente bien. Voy a preparar un guisado de carne de cerdo con nopales, pero quiero que predomine el sabor a la carne. Le voy a agregar un poquito nopal. El sabor va a ser único y exquisito. Sigo agregando nopal a la cacerola. Ya una vez que esté con la carne, hay que mover bien todo para que se cocinen al mismo tiempo. Yo antes ponía a cocer el nopal en otro sartén, pero me di cuenta que él soltaba sus vitaminas y ahí se quedaban por separado. Ahora lo cozo de esta manera, en la misma cacerola, para que así se queden todos sus beneficios y vitaminas junto con la carne. Se cocen con su propio food y pienso que es más beneficioso para nuestro cuerpo cocinarlo de esta manera. Cuando miro que hay mucho líquido en la cacerola, Ahora le quito la tapadera. Esta sigue en cocimiento hasta ver que se ha consumido el líquido. Después, pongo a suavizar unos chiles guajillo con dos puya en agua caliente. Para llevar a la licuadora, con tres ajos y un pedazo de cebolla. Además, le agrego una pizca de pimienta y sal. Quiero darle un toque picante al pizca, porque así es más sabroso. Una vez que esté lista la salsa, es el momento de agregar a la cacerola. Revuelvo muy bien la carne y los nopales, para que todo se integre. Dejo cocinando por siete minutos más, ya que tiene que hervir todo junto. Una vez terminada la cocción, es el momento de disfrutar de este sabroso platillo. Es una ventaja contar con nopales en nuestro hogar, porque así estamos preparando comidas nutritivas, ya que el nopal es orgánico. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Espero y esta información te sea de gran utilidad. Si te gustó el contenido, no olvides de darme un me gusta, de compartir. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Muchas gracias por todo el apoyo recibido de ustedes. Les mando un caluroso saludo y muchas bendiciones. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.